Emanuel Ceciliano está a poco más de un mes de asumir el puesto de alcalde para el periodo 2024-2028 en el Valle del General. TV Sur Pérez Celedón habló con el alcalde electo sobre el proceso de transición y los enfoques para sus primeros días de gobierno. Sobre ese proceso de cambio, el nuevo jerárquico lo definió así. Excelente, excelente. Siempre mencionamos en el tiempo pasado, antes de las elecciones, que esto era un tema de seguimiento, de continuidad de las buenas prácticas que se han dado a nivel de gobierno local. Entonces, pues hay muchas acciones que deben de continuar trabajando. Siempre digo que hay cosas que se pueden mejorar, empezando por las tecnologías. Las tecnologías cambian constantemente y pues también es un proceso de adaptación, pero bueno, en el caso mío, como parte de la administración actual y de la mano, pues por supuesto, con el señor alcalde hemos llevado adelante una serie de cosas y ya las hemos venido conversando también para que a partir del primero de mayo se continúe trabajando sobre esa línea adecuada y siempre se haga una mejora constante de todos los diferentes servicios que se le debe brindar a los generaleños. Sobre sus prioridades, al comenzar su mandato, esto fue lo que respondió Ceciliano. En el plan de gobierno que establecimos son siete ejes. Uno de los más importantes para mí es la parte administrativa y financiera y ahí es donde vamos a empezar de la mano con todos los funcionarios que tiene la municipalidad, que tiene un equipo bastante amplio con conocimientos y demás. Empezar por revisar cuáles son las tareas, ver cómo lo vamos a ir acoplando con el nuevo plan de gobierno, incentivando también al buen trabajo, al trabajo en equipo como corresponde, como debe ser y revisando por supuesto que también la parte financiera, porque al final de cuentas para poder tener mucha inversión muchos se necesitan los recursos, ¿verdad? Y de ahí es donde la correcta recaudación y demás nos va a llevar a poder devolverle al pueblo, porque al final de cuentas los réditos o lo que genera la municipalidad de Perecerón es para el mismo pueblo. Entonces sí, empezar por esa parte, por lo que es la parte de la organización, la parte administrativa, la parte financiera de la municipalidad. ¿Y cómo es la relación entre el alcalde electo y el alcalde saliente a pocas semanas del cambio? Excelente, don Jeffrey y yo tenemos 18 años, 18 años de estar trabajando juntos, ya han sido muchos los procesos en los que hemos pasado juntos, entonces hay una relación excelente, igual dos personas con pensamientos, con tareas en común en muchos de los sentidos, naturalmente pues que yo como alcalde pues tengo mis ideas nuevas y cosas que me gustaría realizar, quizás algunas de esas mismas que en algún momento las hemos conversado y no las hemos podido realizar como equipo, principalmente por el tema presupuestario, al final de cuentas el presupuesto es lo que viene a mandar mucho de lo que se puede hacer, entonces más bien con mucha alegría de saber que parte de lo que hemos planificado a lo largo de los años lo vamos a poder realizar, pero sí hay una excelente relación tanto con él como con la vicealcaldesa, con doña Rosibel Ramos también. La labor del segundo vicealcalde que recayó en Mario Sáenz, el papel ya lo tienen designado. Cuando estábamos en el proceso, antes de las elecciones mencionábamos mucho que él ha tenido experiencia en lo que es la parte social, la parte cultural, entonces por supuesto que la idea es eso, recordemos que el segundo vicealcalde también no tiene puesto político, digamoslo así, o puesto dentro del organigrama, entonces por supuesto que él va a ir sumándose de acuerdo a las diferentes posibilidades que se vayan a realizar, pero sí queremos fortalecer mucho la parte de cultura, todo lo que es el tema social, trabajar de la mano con las diferentes segmentaciones de la población, porque todos son importantes, desde la niñez, la juventud, quiero trabajar muy fuerte por el tema de los jóvenes, los jóvenes necesitan oportunidades principalmente, los jóvenes son en muchos casos ya el presente y pues por supuesto que van a ser nuestro futuro, entonces hay una responsabilidad muy grande que debemos de realizar de la mano con ellos y continuar trabajando de la mano con todos los diferentes sectores, la parte de la mujer, la parte de los emprendedores, la parte agro, la parte de turismo y pues todos los diferentes sectores que hay en el cantón. Sobre el deporte en el cantón también ya tienen una definición. Continuar fortaleciendo la parte de deporte, siempre hay un eje que es cultura, arte, deporte y recreación, también necesitamos distraernos, necesitamos despejarnos, apoyar las diferentes disciplinas, partiendo de que tenemos un comité cantonal de deportes, verdad, estar de la mano con ese comité cantonal de deporte, estar de la mano con las diferentes disciplinas que se quieran desarrollar en el cantón. Yo soy feliz cuando veo jóvenes, adultos, niños practicando deporte, más que pues se requiere y se necesita mucho de una disciplina, una disciplina que viene a formar seres humanos, no solamente en ese tema sino en las diferentes áreas o ramas que se vayan a tener a futuro, entonces hay un compromiso muy grande con el tema de deporte. Emanuel Ceciliano asumirá el primero de mayo de 2024. Gracias.